Hola mis chicas bellas, ¿cómo están? Y mis chicos también, porque ya sé que se han integrado nuevos chicos al canal, así que les doy la bienvenida. El día de hoy ya saben que estamos entrando a lo que viene siendo Navidad y es el momento en donde la mayoría de las personas compramos cositas o detallitos para nuestros seres queridos. Recordemos que la Navidad es el nacimiento del niño Jesús, más no es dar regalos. La importancia es estar con la familia, compartir con ellos, pero si tienes un poquito de dinero extra y quieres tener detallitos con tu familia, pues chévere. Así que hoy les voy a dar pequeños tips o qué es lo que yo hago, les voy a compartir qué es lo que yo hago para dar esos pequeños detalles a mi familia. La mayoría somos mujeres, así que por ahí yo ya voy ganando. Ya saben que a mí a través de todo el año me encanta salir a comprar, siempre tengo jodos de compritas para todas ustedes, así que si no los han visto vayan a verlo porque están en el canal. Como pueden ustedes ver por aquí, yo ya más o menos he armado unos cuantos regalitos para la familia de mi esposo y vamos a ir armando también unos regalitos para mi familia. Así que vamos a empezar. Bien, vamos a empezar. Como ya les había contado, yo voy acumulando cositas que voy comprando durante todo el año y por ejemplo me hago así de cajitas y por ejemplo aquí tengo este jabón para manos de la marca Avon. Vamos a decir, tengo eso que me acabo de comprar por Amazon que son unos peeling pads para sacar lo que vienen siendo los puntos negros y los puntos blancos del rostro. Vamos a decir que ya saben que estoy suscrita a Itzy y me compré esta paletita de aquí de la marca Ivy Beauty. También compré un blush de la marca Physicians Formula para las personas que son de cabello negrito, así como yo. Aquí está. Entonces voy acumulando cositas, ¿no? Lo primero que vamos a necesitar por supuesto es nuestra bolsita de regalo cualquiera. La pueden comprar en la tienda de dólar, en cualquier tienda que ustedes quieran. Y también vamos a necesitar este papel de regalo que son estos papeles de aquí. Creo que se llaman papeles de cera. Y lo único que vamos a hacer es que le vamos a hacer así como un bollito. Lo vamos a meter aquí adentro como para que haga volumen. Y así nos va quedando. Entonces, por ejemplo, para un regalo de una chica, voy a poner esta paletita de aquí que se las voy a mostrar para que ustedes vean la paleta. Si se animan, pues pueden también regalársela, no sé, a su cuñada, a su prima, a su jefa. Entonces ahí está la paletita. Y ahí está. Miren qué bonita es esta paletita. Está súper, súper chévere. Y entonces esta paletita vamos, yo se la voy a regalar, vamos a decir, a mi cuñada. Entonces vamos a cerrarla bien. Voy a ponerle esta paletita. La voy a poner aquí adentro. La voy acomodando. Y le voy a regalar este blush también. Entonces la meto aquí también dentro de la bolsita. Y ya armamos nuestro primer regalo. Lo que hago es que otra vez hago bolita, casi bolita, a mi papel. Y lo meto aquí dentro. Y ya tengo otro regalito hecho. Ahora, otra opción es, por ejemplo, en nuestros cumpleaños nos regalan un montón de cosas. Y hay a veces cosas que no nos gusta tanto, pero que son bonitas, simplemente que no les vamos a dar mucho, mucho uso. Yo, por ejemplo, tengo infinidades de carteras. Así que este año me regalaron a mí una cartera, pero que no la uso porque el color no es de mi agrado. Pero, sé que a muchas personas les va a agradar. Por ejemplo, esta carterita de aquí, esta nuevecita, me la regalaron a mí. Y, bueno, no la uso, la voy a regalar también. Lo que voy a hacer es que, lo mismo. Lo que también, ojo, les voy a dar un pequeño tip. A mí también cuando me regalan estas bolsitas, yo las junto, las acumulo. Esta, por ejemplo, fue una bolsita que me regalaron el año pasado con un regalito adentro. Y entonces lo que yo hago es que hago reciclaje de bolsitas de Navidad. Entonces ya el próximo año no tengo que comprar bolsitas, sino que ya tengo la bolsita conmigo. Así que, por ejemplo, esta me la regalaron. Simplemente saqué una partecita donde dice de quién te la da y quién la va a recibir. La saqué, pero todo esto queda ya aquí. Tenemos ya la bolsita. Y lo que voy a hacer es que voy a agarrar la carterita. Vamos a acomodarla aquí en chévere. Ahí, ahí ya está adentro. Y simplemente agarro. Y ya aquí tenemos otro regalito. Ahí está. Un regalo. Y entonces ya de esta forma vamos haciendo, y nos vamos haciendo de los regalitos. Por ejemplo, ahora a los chicos yo usualmente, vamos a ver, voy a girarlas un poquitico más para este lado. Me arrodillo para que me puedan ver a mí también. Bien, una vez que ya terminé con las chicas, vamos a pasar con los chicos. A los chicos sí me toca comprar, salir a comprar a la tienda y comprarles porque usualmente siempre compro cosas para mí, para mujeres. Pero como no he usado todos los productos que he comprado, entonces pues me toca regalarlos porque ni modo que los voy a botar, ¿verdad? Bien, por ejemplo, salí a comprar a Burlington y conseguí estas billeteras para los chicos. Este es de la marca Nautica. Ahí está. Está súper chévere, así que este es un súper detalle para los chicos. Y también, por ejemplo, me fui a otra tienda que es Best Bath & Beyonds y conseguí estos slippers o, ¿cómo se dice? Esos zapatitos con los que tú caminas en la casa y que son bien calentitos adentro. Bueno, este también es otro regalo para uno de los chicos. Puede ser para mi tío, puede ser para mi papá, para el hermano, para quien tú quieras. Entonces, simplemente asegúrate de saber qué talla es, si es talla grande, mediana o chica. Así que ahí van otros dos ejemplos de regalos de los que le podemos dar a los chicos. Bueno, mis amores, espero que les haya gustado este pequeño video sobre opciones de los cuales podemos regalarle y cómo regalarle y hacer economizar un poquito más tu bolsillito. Bueno, las veo hasta otro videito y no se olviden de dejarme sus comentarios, suscríbanse al canal y denle like a este video o un me gusta. ¡Nos vemos!